La verdad con mucha preocupación veíamos ayer a partir de las 3 de la tarde se había iniciado el fuego aquí en Cafayate, los vientos no acompañaron, no ayudaron lamentablemente y bueno se empezó a expander, expander y expander así que rápidamente nos comunicamos con el ministro Cabandié por el tema del manejo del fuego, los brigadistas y bueno gracias a Dios rápidamente tuvimos el avión hidrante esta mañana a primera hora, viene a garantizar que eso sea así, bueno tenemos todo el equipamiento nuevo que hemos comprado en defensa civil durante esta gestión y bueno por sobre todas las cosas agradecerle a los bomberos voluntarios de distintos lugares, sobre todo los de Cafayate y a otros que vinieron a acompañar a la gente de defensa civil, a la gente de la policía de la provincia y a todos los cafayateños y por sobre todas las cosas darle la tranquilidad que estamos trabajando todos juntos para resolver este problema que estuve en terreno, estuve con los brigadistas, estuve con los bomberos bueno también conseguimos máquinas aparte de las de vialidad máquinas del ámbito privado para que nos acompañen, nos ayuden a cortar el fuego es un trabajo que tienen que hacerlo ellos, lo estaban haciendo la gente de la policía y veíamos que era más rápido con máquinas así que nos pusimos a trabajar en eso conseguimos las máquinas y bueno, estamos aquí presentes como debe ser acompañando, ayudando y por sobre todas las cosas poniéndonos a disposición en lo que podamos ayudar mañana van a llegar 15 brigadistas más de distintos lugares del país a acompañar y ayudar y esperemos que el clima nos acompañe que los vientos no sean como los de ayer y que podamos terminar rápidamente con esto pero darle tranquilidad, darle tranquilidad por sobre todas las cosas a los cafayateños que estamos haciendo los cortes necesarios, la gente que entiende aquellos que han estudiado para esto, para que si se propaga el fuego no ven al pueblo y garantizar a todos aquellos que han tenido pérdidas o algún tipo de inconveniente que en principio no sería así, que van a tener el acompañamiento del Estado y toda la solidaridad de los salteños